¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saludos para todos. Aquí estaba ya, ya estamos de vuelta. ¡Y arriba el pecte Cuauhtla! ¡Viva el vieja, no! ¡Viva el vieja! ¡Viva el vieja! ¡Nombre, qué regañados! Como si me ganan, me tuvieran tanto. Estamos muy felices. ¡Ale del Conalep! ¡Un saludo para las cámaras! ¡Saludos a todos! ¡Mandes besos, abrazos! ¡Saludos a todos! ¡Docente, director! ¡Saludos! ¡Saludos para el buco! ¡Es la banda de Conalep! ¡Saludos a todos! ¡Vive Conalep! ¡Vive Conalep! ¡Ale del Conalep! ¡Ale del Conalep! ¡Ale del Conalep! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos los maestros! ¡Saludos a todos los maestros! ¡Saludos a todos los maestros! ¡Saludos! ¡Estamos en vivo para el mundo! ¡Y queremos mandar saludos a Nueva York! ¡A California! ¡A los chicos! ¡Viva los machilleres! ¡Viva los machilleres! ¡Arriba los machilleres! ¡Viva los machilleres! ¡Ale del Conalep! ¡Viva los machilleres! ¡Estamos en vivo! ¡Viva los machilleres! Vamos a seguir regalando ¿Qué vamos a regalar? Karen, ya te aprendiste Vamos Karen, listo ¿Están escribiendo en las redes sociales? Ahora viene la escuela ¡Presente! Saludos a todos, saludos ¡Soy cuaumense, 100% del pueblo de Setelcito yo ya estoy en Setelcito hace 45 años ¡Soy cuaumense! ¡Soy cuaumense! ¡itécnico! ¡Soy cuaumense! ¡Soy cuaumense! ¡Elegido de Juebla! 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 ¡Estamos muy bien! ¡Estoy contentos! ¡Sí guapos y guapas! ¡Así somos las mujeres! Muy bien, extraordinarios caballos que nos presentan en este desfile de la ciudad de Cuauhtla, Morelos, del rompimiento del sitio de Cuauhtla. Estamos muy contentos. ¿Cuántos pases nos quedan? Ya terminamos con todos los pases. Les recordamos a todos que nos vamos a ver en la transmisión de las seis de la tarde en el monumento a la bandera. La mejor banda de guerra del Estado de Huelos y de Huelos, como me están dando de guerra, la mejor banda de Cuauhtla. ¡Suscríbete! 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 y apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta cámara baja. Me queda ahora un porquín. Viví. Muy vertiguero que detendió la pintura del Maristal Gallana disparando también sobre los mejores realistas. Y ahora sí, ahora sí tenemos por aquí, creo que viene una de las mejores camas bajas de todo el desfile. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí.